Hola a todos amigos, bienvenido nuevamente a este su canal, quien les habla Eric Larenas y no olviden suscribirse a este canal porque vamos a traer muchos más moldes para que ustedes sigan trabajando y sigamos creciendo como empresas y hoy les traigo este molde enterizo de ciclismo para dama, supremamente completo mírenlo por aquí y les voy a decir cómo descargarlo bueno, entonces para descargar este molde debemos ingresar a nuestro blog Eric Larenas este que está aquí, .blogscope.com vamos a entrar donde dice videos con contenido digital aquí estará, miren aquí les dejaré un link para que descarguen este molde y él les va a pedir, va a descargar un archivo comprimido pero ese archivo tiene una clave, esta clave irá apareciendo en la parte superior izquierda de este video por acá, listo mírenlo bien, aparecerá por aquí, entonces es una clave de cuatro dígitos muy corta, en verdad el molde está muy completo mírenlo por aquí y bueno, arranquemos entonces, este es el molde y arranquemos ya ok amigos, listo entonces, tenemos los vectores ya abiertos esto es un enterizo de ciclismo talla M para dama y cómo ha conformado este vector o este patrón o este molde como le llaman en muchos países entonces, a propósito muchos saludos a todos los que nos visitan tenemos allí usuarios de México, Colombia, Ecuador, España de Filipinas he visto por allí que me han escrito Brasil y bueno no olviden suscribirse también y les voy a mostrar cómo ha conformado este patrón entonces, este patrón tiene una espalda tiene el frente mírenlo por aquí este es el frente los dos frentes ya está ya está listo para que ustedes empiecen a confeccionar tiene por supuesto las mangas esta está en manga larga mírenlo por aquí diría más o menos así estas son las dos mangas recuerden que este es un enterizo para dama ok hay mucho material así que pueden suscribirse listo este sería el cuello este que está aquí este es un cuello que redondea todo esta es la parte baja de la espalda que va aquí bueno, ahorita pasamos a la parte de las piernas que son estas que están aquí este es un lateral que va hasta aquí ¿vale? este lateral va por lo menos en una tela en malla listo esta es la parte de la pierna que iría más o menos hasta allí lo ven como va quedando todo muy muy exacto y este es el dobladillo de esta prenda ¿lo ven? así nos quedaría nuestra prenda armada ustedes en tela lo pueden hacer allá este por último es el bolsillo ok ustedes lo ponen aquí listo para los que preguntan de pronto ¿qué medidas está conformado este? vamos a hacer un ejercicio aquí para que ustedes vean más o menos las medidas que tiene este enterizo talla M vamos a volver a dejar todo esto como estaba esto estaba así déjalo así listo bueno vamos a transformar esta esta mesa de trabajo en centímetros para que podamos ver las medidas por centímetros y bueno esto es un molde patrón talla M de ciclismo que es este que está aquí más o menos entonces las medidas de esta espalda yo siempre hago un cuadro para que ustedes vean hasta aquí y miren miren las medidas por aquí 38 centímetros de ancho con 39 de alto listo ustedes lo vean si le sirven si no le sirven que no pierdan el tiempo fabricando vale el cuello mirenlo por aquí ese es el cuello es de 7 centímetros de alto muchas veces lo dejan más delgado simplemente reducirlo pero a mi a mi parecer está bien quedaría si lo doblamos quedaría la mitad que es de 3.5 centímetros ok y los que preguntan también en qué material se maneja tela licrada siempre preguntar por tela licrada preferiblemente con protección UV algunas fábricas de tela lo manejan por la cuestión del sol y todo o si no dependiendo de los costos que ustedes tengan entonces las partes para sublimar vendrían siendo por supuesto la parte frontal que es esta vamos a ir coloreando por aquí esta esta sería para sublimar también ya depende de ustedes la creatividad de ustedes por lo general muchas veces la espalda también puede servir si quieren algo sencillito solo dejar parte frontal si no espaldas mangas de todo esto también se puede sublimar esto lo dejaríamos a veces como para poner algún nombre o algo o si no simplemente se puede dejar así vale las partes laterales súper importante en sublimación que son estas vale míralas por aquí son estas listo y las partes de las piernas la que ajusta la pierna que son estas muchas veces se pone allí también la marca de la empresa pero también muchas veces va en sublimación entonces bueno la parte del cuello es donde va la etiqueta siempre es bueno poner nuestra marca y obviamente la talla de la prenda y los usos o sea el uso que le vamos a dar a la prenda a la hora de lavar para que no la vamos a dañar le damos esa recomendación a nuestros clientes vale el bolsillo pues muchas veces no lo subliman o si de pronto tienen alguna imagen aquí pues tiene que ir conforme al bolsillo entonces también es necesario sublimar el bolsillo vale entonces esto es todo nuevamente gracias suscríbanse y hasta la próxima que estén bien chau chau y Gracias por ver el video.